Queremos que el Senado pueda avanzar con la sanción definitiva de la ley de ESI, que ya tuvo media sanción el año pasado, luego de haberla tenido con anterioridad en otras oportunidades, pero que nunca logra tener tratamiento y discusión en el Senado. Independientemente de su resultado, lo que queremos es que por lo menos se discuta, porque consideramos que es una ley muy importante para poder brindar herramientas a los niños, niñas y adolescentes para poder entender sobre la sexualidad, para poder protegerse de conductas abusivas en tiempos donde estamos viendo constantemente noticias lamentables y tristes de niños que sufren abusos, que sufren delitos sobre su intimidad y sobre su cuerpo, y esta es una de las herramientas que podría estar ayudándolo no solo a ellos, sino también a sus familias. Permite que uno pueda entender qué conductas que otro puede ejercer sobre nuestro cuerpo, están vulnerando nuestros derechos, a dónde podemos acudir para denunciarlo, cómo le podemos poner la palabra, todo eso para que de alguna manera en el ámbito de la escuela encontremos una contención, una respuesta y también un acompañamiento cuando nos sentimos en esas situaciones que son tan tristes y tan angustiantes y que tanto daño le hacen a nuestra infancia, a nuestros adolescentes. ¿Por qué creen que se demora tanto el tratamiento y la aprobación? La verdad que no lo sabemos, es lo que nos preguntamos precisamente por qué nunca se ha puesto en discusión y por qué nunca se prioriza este tema sobre la mesa. Sabemos que hay algunas resistencias que tienen que ver con mitos más que con verdades. Se ha planteado muchas oportunidades que se le enseñe a los niños cosas no adecuadas para su edad y quiero dejar en claro que no es eso de lo que se trata porque obviamente este es un contenido que piensan las docentes, que piensan equipos pedagógicos formados de la mano de un Ministerio de Educación sabiendo que hay determinada información que determinados niños pueden recibir en determinadas edades, no en cualquier momento. Creemos que hay mucho tabú y mucho mito y que el Senado no tiene un compromiso concreto y real con esto, sino ya tendríamos una ley hace rato. Estamos hablando de una provincia que lo implementó desde el gobierno pero que no pudo tener una ley porque no avanzó en la legislatura cuando en Argentina hace 15 años que tenemos una ley nacional.